El viernes pasado, el 28 de abril, fui invitado por el Museo Moderno para la inauguración de la muestra del artista Sofía Torres Coyiva y el lanzamiento del programa Moderno Federal, que tiene esta institución y que se inició precisamente en nuestra ciudad, en fines de agosto, principios de septiembre del año pasado, cuando nosotros invitamos a esta artista a residir, a trabajar en nuestra localidad, a conocer nuestra comunidad, a abordar algunos elementos identitarios e históricos para que ella se inspirara y produjera una muestra que fue realmente de un carácter histórico, porque no solamente contaba con esa producción de obras que ella hizo con elementos autóctonos, sino que también contaba con la participación de los coleccionistas más importantes del país y esa visibilización fue tal o ese proyecto cobró tal reconocimiento que el Museo de Arte Moderno, a través de su programa federal, decidieron que querían iniciar este programa aquí en nuestra ciudad de Sunchales, lo cual para nosotros fue una gran y grata sorpresa, porque bueno, este programa va a ser muy importante, porque se propone recabar o hacer un archivo, mejor dicho, de todos los artistas, las instituciones y los proyectos culturales que se desarrollan a lo ancho y a lo largo de todo nuestro país. Va a ser una enorme gran base de datos sobre la cual nuestro museo ya tiene un importante rol, que fue la primera institución que se relevó en esa actividad. Va a ser un espacio de vínculo institucional con el moderno y con todo su equipo y su aparatología de trabajo, que nos van a ayudar incluso a nosotros a solucionar un montón de problemáticas que tenemos en cuanto a la gestión del patrimonio cultural zunchalense. Estas jornadas en las que yo tuve la oportunidad de visitar el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires no fue solamente para participar de ese acontecimiento inaugural, sino que yo representé al municipio, al Museo Municipal, en las ruedas de prensa que la institución organizó. Así que bueno, pude brindar a todos los medios de la Ciudad de Buenos Aires esta información para que la puedan dar a conocer a todo su público, por supuesto. Y también fue una instancia de trabajo con los equipos del moderno, particularmente con la jefa de patrimonio del moderno, Alejandra Aguada, quien tuvo la generosidad de mostrarme cómo es que ellos administran su patrimonio, cuáles son las medidas de conservación preventiva que están llevando adelante y cómo es que están configurando la gran base de datos digital de su archivo, sobre todo este patrimonio que cuenta con más de 7.000 piezas en obras de arte y documentos referidos a estos objetos, y cómo es el proceso de enriquecimiento de esa información. Tareas que nosotros tenemos y estamos llevando adelante sobre el material que custodia el archivo histórico. Lo que nos proponemos nosotros es no solamente lograr esta repercusión a nivel nacional y quizás hasta internacional, porque en eso estamos pensando, sino que el museo sea una institución que sea habitada, que sea consumida por toda nuestra comunidad. Creemos que este es el camino. El camino por el que empieza a transitar el Museo Municipal Basilio Anato y un camino semejante es el que aspiro yo como coordinador de estas dos instituciones para el Archivo Histórico Municipal. Quiero lograr, y esto me parece importante resaltar, que todos los unchalenses se sientan orgullosos de su patrimonio cultural y de sus instituciones, las instituciones que administran la historia y la cultura local. ¡Gracias!